¡Sia, soñadores! Estamos ya tan cansados de andar y andar y andar que ha llegado el día en que nos vamos a relajar y relajar Nos merecemos un descanso y nos hemos venido a los baños termales de Budapest que es algo también importante y que se debe hacer cuando estáis aquí Creo que se llaman Chechnya o algo así Lo pongo escrito por debajo porque a mí el húngaro me cuesta ¿Sabéis? Así que nos llevamos la GoPro dentro ¡Vamos a descansar! Bienvenidos a los baños Chechenyi ¡A disfrutar! ¡Suscríbete! Perdonad si se mueve la cámara pero hace un frío que te cagas Estamos a 6 grados según esto Bueno, aquí hay en el exterior de Chechenyi hay tres piscinas Sí, hay dos que son más de los extremos que son prácticamente iguales Que la temperatura está entre 37 y 38 grados Ahí está la chuleta Sí Y la del medio es como una piscina para hacer largos ¿Cuánto está? A 28 grados también Y parece que está más fría, bueno, 10 grados menos Sale tanto vapor porque esto, aquí fuera estamos a 6 grados dentro de la piscina Termal a 38 grados, perdón, por eso tanto, tanto vapor Más fría más fría muy extensión Para ver, la mucha gente La corte de la piscina Tiene que la corte de la piscina Tiene que el parque de la piscina Siete que el parque de la piscina Dejamos hasta testar Tiene que el parque de la piscina amantes de la cerveza tenemos una gran noticia para vosotros aquí en budapest en ser chen y como se llame hay un spa de cerveza cuesta 25 euros después de tanto bañar como beber la cerveza por ilimitada por 25 euros nosotros no lo hemos hecho ni lo haremos porque no hay tiempo pero que sepáis que pagando aparte tenéis un spa un baño totalmente con cerveza pero el tiempo no es limitado no es limitado creo que es una hora pero el tiempo no pero amantes a disfrutar tenéis una hora para emborrachar como consejo os recomendamos que vengáis prontito porque si no luego se llena mucho nosotros ahora en temporada baja que es en invierno hemos venido a las 8 y no ha habido nadie está ahora las doce así que os recomendamos que lo tengáis muy presente buenos soñadores hasta aquí el vídeo de chenny creo que ahora al final del vídeo lo he dicho bien ha merecido la pena si me gusta mucho es muy relajante y el ambiente y todo y mola mucho hay varios en budapest pero bueno este creo que es el más grande y bueno si venís a budapest probarlo porque es un sitio de relax bueno hasta aquí esperamos que os haya gustado si es así darle a un buen like like compartirlo y suscribiros para ver más vídeos y recordar la vida puede ser maravillosa depende de cómo tú prefieras vivirla sayonara ya sea soñadores